El paso del tiempo no las ha deteriorado por completo, aún se conservan como si no llevaran encima cientos de años, algunas incluso miles. Son 11 tumbas pre-incas que ahora presentan arqueólogos peruanos y que fueron halladas en una villa deportiva. Las tumbas pertenecen a la cultura Lima entre los años 200 a 700 después de Cristo e Ishma entre los 1100 y 1400 después de Cristo. Fernando Herrera, arqueólogo. En la cultura Lima lo más característico es la forma de enterramiento que es en forma de cúbito dorsal de espaldas sobre camillas amarrados y cuya cerámica básicamente tiene que ver con los colores rojo, naranja, negro, blanco y un diseño que se llama interloque, que son peces entrelazados. El sitio de la huaca Tupac Amarube que contiene las tumbas y el sector A donde se aprecia la tecnología arquitectónica son una muestra de la Lima prehispánica. La cultura Ishma correspondería exclusivamente a la parte más tardía, previa a la llegada de los incas y cuya cerámica se caracteriza por ser roja con pintura blanca muchas veces. Según Herrera, la huaca sirvió como un centro administrativo para la cultura Lima y después se convirtió en un campo ritual para la Ishma. El sitio arqueológico está hecho a base de adobe, una mezcla de arcilla y arena y desvela unas cámaras que contienen en su interior personajes momificados junto a prendas como cerámica y semillas.